Comenzamos con el doctor Javier Vargas, que nos va a hablar de gonioscopía. El doctor Javier Vargas es el doctor encargado de la asociación de glaucoma en el Instituto Ophthalmológico de Córdoba, Sanatorio Ascende. Vamos a tratar de cada disertante que termine con su presentación. Y al último, al final, vamos a dar lugar a las preguntas que vayan surgiendo durante la charla. Y vamos a tratar de contestar todas. Javier, cuando quieras, discusión. Muchas gracias, Agustina. Bueno, vamos a hacer un repaso de la gonioscopía. Me ven bien ahí, ¿no? ¿Verdad? Te vemos muy bien, Javier. Bueno, por definición, el glaucoma es una enfermedad donde la presión, el nervio óptico y el campo visual siempre la tenemos en cuenta, pero la gonioscopía forma parte fundamental en el diagnóstico y tiene que ser el pilar fundamental en el glaucoma. Preservar la función, la expectativa de vida y la calidad de vida son las palabras que más escuchamos en el glaucoma. Por lo tanto, los estudios complementarios son todos importantes, pero la gonioscopía juega un papel fundamental para llevar a un diagnóstico precoz. Con la gonioscopía podemos visualizar la cámara anterior, ver qué ocurre en esa periferia estrecha para evitar los ángulos cerrados, que en realidad es cuando se curan los glaucomas en los ángulos cerrados, para clasificar el ángulo, para ver una neovascularización, si hay un traumatismo, una actividad inflamatoria, lesiones tumorales, alteraciones congénitas, tratamientos, elecciones de un tratamiento, una planificación de la cirugía, una indicación del láser, es decir, podemos hacer un montón de oportunidades para poder tener alguna noción de lo que está ocurriendo en el ángulo. Con la gonioscopía estudia el seno carmelular, que es la parte más periférica de la cámara anterior. La esclera emite una prolongación anterior, que es el septum escleral, una prolongación posterior, que es el espolón escleral, y en el medio está el surco escleral, donde está el trabeculado. Con la simple visualización del ángulo no podemos observarlo, ya que los rayos reflejan hacia el interior del ojo, por lo cual tenemos que colocar un agoñolente con una curvatura mayor a la de la córnea, y ahí estamos haciendo o realizando la agoñoscopía directa. Esta es la que utilizamos en el quirófano, y cuando utilizamos un agoñoprisma, ahí estamos realizando la agoñoscopía indirecta. Esta es la más utilizada, vemos 360 grados del ángulo, mediante espejos que tienen una inclinación alrededor de los 62 grados, a 64 grados. El contacto con la córnea puede ser de 12 o más de 12, esas son muy útiles para sacar fotos, para estudiar bien detalles, pero para hacer la agoñoscopía dinámica, podemos encontrar las lupas de 9 milímetros de apoyo en la córnea, que sirve para indentar, y en los ángulos cerrados nos permite diagnosticar si el iris está aposicionado o está sinequeado. En la agoñoscopía tenemos que identificar la línea de Schoalbe, el trabeculado, el espolón escleral, y la banda de cuerpo ciliar. De todas las clasificaciones de la de Schaffer, en la más práctica, podemos decir que cuando vemos toda la estructura es un grado 4 de Schaffer, si vemos hasta el espolón escleral, un grado 3, cuando vemos el trabeculado funcionante, un grado 2, y ya hablamos ahí de ángulo cerrado. Cuando vemos parcialmente el trabeculado, es un grado 1, y el grado Slit y el grado 0 son ángulos cerrados, pero la diferencia es cuando hay contacto iridocorneal y cuando no lo tiene contacto iridocorneal. Es decir, el Slit, el iris, no tiene contacto con la córnea, la podemos observar mediante, haciendo una cuña óptica corneal, la línea posterior, que cabalga después sobre el iris, esa hace un paralaje, no se juntan, en cambio en el grado 0, si se juntan, ahí podemos ver que hay un contacto de la córnea con el iris. Bueno, para identificar goneoscópicamente la línea de Schallwe, se está representada como una línea blanca, es una zona esclerocorneal de 50 a 150 micras sobre la membrana de S-MED, representa la transición del trabeculado con el endotelio corneal. Para identificarla hacemos la cuña corneal óptica donde la línea anterior formada es la que vemos en la flecha y la línea posterior en la flecha, en la siguiente flecha, en la unión podemos ver la línea de Schallwe. Es muy importante los ángulos que no están pigmentados para identificar cuál es la línea de Schallwe, ahí la podemos observar. Y en la goneoscopía que vemos muy pigmentado el ángulo, podemos identificarlo haciendo la cuña óptica corneal. También nos sirve para clasificar el ángulo, ahí vemos que el trabeculado está inferior a la línea de Schallwe. A veces esa línea de Schallwe es muy evidente como en el hembrotoxon posterior, o a veces no la podemos distinguir como cuando el iris se inserta muy elevadamente. El trabeculado es de aspecto poroso, tenemos una parte no pigmentada que es no funcionante, una parte pigmentada que es la filtrante, y se se propone al canal de SLEM que no se puede observar por la goneoscopía. Cuando el trabeculado es poco pigmentado y hay un reflujo venoso, podemos llegar a identificarlo, pero esporádicamente en los casos que lo podemos observar. El trabeculado, acá vamos a ver un caso, por ejemplo, típico de la pseudofoliación asimétrica, donde el ojo izquierdo lo vemos al trabeculado muy pigmentado con respecto al otro ojo, vemos el típico borde de la pseudofoliación pupilar que está bien marcada, y bueno, a la respuesta de la luz produce menos miosis, a la dilatación farmacológica dilata menos, bueno, es el típico caso de la pseudofoliación donde vamos a encontrar en el trabeculado más pigmentado, mayor daño en el nervio óptico. El espolón escleral se puede observar como una prolongación de la esclera, como una franja blanca, y marca el borde posterior del trabeculado. Ahí podemos observar, a veces es difícil observar el espolón porque se nos tapan con procesos iridianos o algún agonio de higienesia, o el mismo iris es tapado, entonces tenemos que indentar, y ahí aparece. La banda del cuerpo ciliar es una banda gris en los ojos más claros, en los ojos oscuros aparece como una banda marrón o oscuro, es uniforme, y siempre hay que compararlo con el ojo contralateral. Por ejemplo, tenemos un caso de un ojo traumatizado, el ojo derecho, donde vemos la banda más amplia que significa una recesión angular, y si lo comparamos con el otro ojo, ahí en el espejo inferior, vemos que está mucho menos amplia. También, para identificar recesión angular, tenemos que ver los 360 grados, podemos encontrar muchas patologías en el fondo, en la agonioscopía, y tenemos que saber que en la agonioscopía pueden coexistir varias características, como por ejemplo un ángulo cerrado con una pseudo-foliación, es decir, no siempre buscamos una sola causa. En una ampolla plana, después de una cirugía filtrante, podemos, antes de realizar un needling, sí o sí tenemos que realizar una agonioscopía para saber si tiene, o cómo está ese ostium, en este caso está parcialmente encarcelado por el iris. Y como conclusión, tenemos que saber que antes de hacer una agonioscopía, debemos realizar la agudeza visual, la refracción, la tonometría, ver la periferia como está con el método de Van Gerig, pero este método estima cómo está la cámara anterior y el ángulo, pero no reemplaza la agonioscopía, podemos elegir la agonio lente a través del Van Gerig, ya que si tenemos una periferia estrecha, vamos a buscar una agonio lente que haga indentación, tenemos que tener en cuenta que la luz ambiental tiene que ser muy baja, la luz de la lámpara hendidura también y poca presión sobre el ojo. En realidad, la agonioscopía debe ser realizada en todos los pacientes, así podemos diagnosticar en forma prematura los glaucomas, principalmente los ángulos cerrados, ya que el ángulo cerrado es el único glaucoma que realmente se cura, debe ser repetido periódicamente, porque el glaucoma es una enfermedad dinámica y la agonioscopía, sus imágenes pueden ir cambiando. Bueno, muchas gracias, yo acá puse la agonioscopía que puedo sugerir, las lentes que puedo sugerir y la que yo usé para estas fotos. Bueno, Javier, excelente la presentación, muy clara, me parece que la agonioscopía siempre es una herramienta muy accesible que tenemos en el consultorio y realmente nos aporta en cuanto al diagnóstico y al tratamiento un montón de información útil. Bueno, continuamos con el doctor Juan Dalmagro, en el cual nos va a hablar de la detección de la progresión del glaucoma con campo visual. El doctor Dalmagro es especialista en glaucoma, docente de la Universidad Católica de Córdoba, trabaja en la clínica Reina Fabiola y en la clínica Dios Córdoba. Doctor Dalmagro, cuando desee, puede comenzar. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a la Sociedad de la Universidad de Córdoba por la invitación y a estos prestigiosos colegios que me acompañan. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, el tema que me toca hoy, la progresión de daño en el glaucoma en el campo visual, es una de las decisiones que tomamos casi a diario en el consultorio de glaucoma. Para eso, es bueno considerar la variabilidad de este test. En el campo visual, es del 13 al 28%, en el OCT, para que puedan comparar desde promedio entre capas de fibra y células anglionarias, un 3%. la variabilidad. Esta variabilidad se ve aumentada en ciertas circunstancias, por ejemplo, con el mayor daño glaucomatoso. Y la variabilidad se ve disminuida, por ejemplo, al utilizar la estrategia normal. Claro que, esta lleva más tiempo que las estrategias abreviadas, como Dynamic, Top o Cita Fast. Les quería presentar este trabajo del año 2017, sobre un número considerable de ojos, para que podamos analizar cómo, en glaucomas preperimétricos, el OCT detectó progresión solo, casi en el 40% de los casos. Pero, también el campo visual detectó solo progresión en el 7. Y hubo coincidencia, digamos, los anátomos funcionan en el 20% de los casos. En los glaucomas perimétricos, OCT detectó solo en el 30%, campo visual en el 11% y hubo coincidencia en el 30%. Y a lo que quiero llegar es a esto. Lo importante es que puede haber daño funcional sin daño estructural. Esto quiere decir que la axón está presente pero debido a la lesión celular no tiene, digamos, una buena función y es detectado solamente por el campo visual. Entonces, hay que seguir haciendo campo visual. Esto, digamos, pone una duda sobre lo clásico de que al principio de la enfermedad la reserva funcional evaluada por el campo visual casi no se alteraba y siempre era detectada primero por el daño estructural en el OCT. Hay coincidencia en que durante el periodo perimétrico ambos estudios, o sea, campo visual o el OCT son excelentes y el estudio también arroja una novedad porque al final de la enfermedad hay como un efecto piso porque al tratar de medir la capa de fibras peripapilares al estar las células gliales allí no sigue avanzando el daño estructural y sin embargo sí lo hace el daño funcional. Por eso este mismo estudio aporta que en esta parte de la enfermedad al final se puede utilizar la medición de la capa de células ganglionares maculares con una sensibilidad similar al campo visual para glaucomas avanzados. Bueno, esta es una de las disyuntivas frecuentes, ¿no? Daño progresivo central versus daño periférico. Y ojo que acá no me estoy refiriendo a lo que ya todos sabemos en los estadios finales, la isla final de la visión que le evaluamos con problemas maculares. No, no, acá me voy a referir con este artículo de este año 2020 a ojos sanos. El paciente con glaucoma puede tener un test 24-2 normal y un test 10-2 que es el macular anormal. Y este test macular puede detectar más ojos con progresión que el 24-2 que es el de 30 grados que hacemos siempre, digamos, en pacientes con daño macular. Y más aún, Parks y colaboradores en este mismo trabajo detectaron progresión en el 48% con el programa macular versus el 22% con el programa de 30 grados. Y cerca de dos tercios de los ojos con progresión pasaban inadvertidos con el programa de 30 grados. O sea, se puede hacer programa macular en ojos sanos y podemos detectar más progresión allí. Bueno, esto más que la disyuntiva perimétricos versus preperimétricos es una confirmación. Campo visual es más útil en pacientes perimétricos. 41% versus el 28,7. Lo que aporta este trabajo es que los análisis de tendencias tanto en base al BFI que es el índice del campo visual como al de efecto medio dan mayores positivos que los análisis de eventos. Ya vamos a ver los de tendencia y los de eventos. Lo importante acá es ya tener en cuenta que los análisis de eventos no detectan los positivos al principio de la enfermedad porque no tienen en cuenta un componente difuso del daño que está también presente en el comienzo de la enfermedad con el ya conocido defecto escotomatoso. No me pasa esto. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, ahí pasó. Sí, se había traído la presentación. Bueno, en cuanto a la detección de la progresión campimétrica hay que recordar que hay que evaluar la calidad. Para eso los falsos negativos hay que recordar que pueden ser por daño como ya dijimos. En cambio los falsos positivos son más útiles para evaluar fiabilidad. Son reflejo de una verdadera calidad del campo. Si hay que comparar campos visuales de distintas marcas hay que utilizar los gráficos de defecto que se pueden comparar en forma directa. También si vamos a comparar tienen que ser la misma estrategia. La estrategia cita de Humphrey es comparable con Dynamic de Octopus y cita Fast con Top. El BFI es el índice del campo visual, es el porcentaje sin daño del mismo y es muy útil por el seguimiento clínico. Pero el gráfico más útil es el gráfico de la desviación del modelo que habla de los defectos focalizados y es el más importante para el seguimiento de Glaucom. Si hablamos de interpretación de un campo visual es bueno recordar que una variación de 5 decibeles puede ser muy significativa en el centro pero está dentro del rango de la fluctuación normal en la periferia. Es decir, la mirada central tiene más jerarquía que la periférica. Es sospechosa la pérdida de 5 decibeles o más en dos o más puntos agrupados. Una depresión de un punto mayor a 10 decibeles es muy inusual pero de poco valor en un campo aislado, es decir, sin confirmarlo al repetirlo. También la sensibilidad es 1 o 2 decibeles mayor en la mitad inferior. Le dijimos la mirada central es más importante que la periférica y la mirada inferior es más importante que la superior. Esto hay que considerarlo al evaluar diferencias entre puntos correspondientes horizontales. En cuanto a los programas de análisis de progresión asistidos por software, o sea, la interpretación de varios campos visuales, este es un trabajo también de este año, pueden basarse en eventos o en tendencias. ¿Qué es evento? Evento es el hecho de que haya progresión. Entonces, da la alerta sobre que hay una progresión. Estos se basan en el estudio de las manifestaciones tempranas de glaucoma para considerar el defecto, ya vamos a hablar sobre eso. En cuanto a los de tendencias, aparte de la alerta del daño, dan también un índice de progresión a 5 años de cómo va a seguir el daño del paciente. Y estos de tendencias se pueden basar en los índices globales, en puntos o en sectores. Dentro de los índices globales utilizados por distintos aparatos, pueden ser defecto medio, desviación estándar del patrón o el BFI ya nombrado. En los análisis por puntos está el PLR, que es un análisis de la relación lineal, que se basa en el defecto absoluto en decibeles. En los análisis por sectores tenemos el CTA de Octopus, que también es un análisis de relación lineal, que se basa en el defecto absoluto de un grupo de puntos, con lo cual disminuye un poco el falso positivo, y el CTA corregido, que lo que hace es sacarle el defecto difuso para ponderar los defectos localizados. Veamos ahora el GPA, o sea, el análisis de progresión guiada de eventos. Se basa en la desviación del modelo, o sea, el gráfico que les dije que es el más importante, que ya tiene estadística aplicada y jerarquización de puntos. Las manifestaciones tempranas del aucoma y el EMGT consideran tres, cambian tres en un grupo de tres puntos o más, y hablan de posible progresión, eso da unos falsos positivos del 18,5%. Ahora, si estos mismos tres puntos son consistentes en el tiempo, por ejemplo, el año que viene, ya habla de probable progresión y aquí los falsos positivos se reducen a 2,6%. Siguiendo con el análisis de eventos, en este ejemplo, vemos clínicamente es muy útil porque da un valor en decibeles de cuánto se alejó de los estudios basales, utiliza dos estudios basales y le da una significación estadística a ese punto que podemos ver en este gráfico, por ejemplo, 5%. Bueno, en cuanto a las limitaciones, no pude analizar los valores iniciales basales muy bajos, más aún, si el daño inicial es mayor a 15 decibeles en el defecto medio, no lo analiza. Por eso algunos puntos aparecían con una X, eso quiere decir que están tan dañados que no los puede seguir analizando. Tampoco analiza si es un solo punto, dijimos que eran tres puntos o más. Y también si el patrón de progreso del daño es difuso, no lo considera. Bueno, en cuanto a análisis de tendencias, que es el más preferido por los clínicos, requiere un mayor seguimiento y un mayor número de campos visuales, 5 o 6 campos visuales en los dos primeros años. Emplea el BFI, que se basa en la desviación del patrón y en la desviación total, tiene por eso menos artefactos por la presencia de cataratas y errores refractivos, pondera las pérdidas centrales sobre las periféricas y jerarquiza los defectos focales. Y permite, cosa que es muy útil clínicamente, también identificar a aquellos pacientes con índices de progresión rápida, por ejemplo, igual o mayor a 2 decibeles por año. Entonces, establece una aproximación del ritmo de progresión esperable de esa enfermedad. Por ejemplo, acá en este ejemplo, aquí, a los 5 años, el BFI va a bajar del 70% que está aquí a un 60. Se va a perder, si sigue a este ritmo, 10% en 5 años. Bueno, para ir finalizando, en cuanto al análisis por sectores, que empieza a ser uno de los preferidos porque tiene al agrupar varios puntos menos falsos positivos, acá tenemos el ejemplo del CTA que es el que analiza todos los defectos, los difusos y los localizados. Detecta y confirma progresión antes que los análisis globales o los análisis por puntos en glaucomas tempranos. Que es un poco el defecto de todos estos softwares. Y el CTA corregido, que es de aquí o sea, que habla solamente de los defectos focalizados, detecta casi 3 veces más progresión que los análisis por eventos ya vistos. Bueno, para finalizar, cabe decir que como habrán visto, no hay un gold standard. o sea, esto es un test subjetivo que requiere de la subjetividad del médico para ser evaluado y considero yo que es lo que verdaderamente aporta valor al acto médico. Por eso es que es necesario incrementar la frecuencia de los exámenes, optimizar la calidad de los mismos y validarlos en correlación a otros en todos los pacientes, más aún en los que tienen riesgo clínico de progresión para poder compensar así la falta de un método estandarizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Dalmagro. Ahí dejo de compartir. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el doctor Juan Pablo Pusterla. Nos va a hablar de la detección de la progresión de glaucoma en base a OCT. El doctor Pusterla es especialista en glaucoma a cargo del servicio del Centro de Ojos Romagosa, servicio de la Clínica Santa Teresita en Relicó, La Pampa y en la Fundación Integral de la Salud en Alta Gracia. Doctor Pusterla cuando desee puede comenzar. Bueno, no sé si ahí me estoy viendo bien. Perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, primero quiero saludar a todos, agradecer por la invitación. A mí no me va a salir muy bien la tonada cordonesa porque soy pampeano, pero bueno, vamos a tratar de colaborar un poco con todo el grupo. Cuando nosotros hablamos de OCT básicamente podemos hablar del análisis de tres estructuras fundamentales del polo posterior. Uno de ellos es la capa de fibras nerviosas circunpapilar con el típico anillo de diámetro de 3.46 milímetros que eso analiza justamente la llegada de todos los axones al nervio óptico y las establece mediante un gráfico de corte transversal. El complejo celular ganglionar que ya lo introdujo un poquito el doctor Almagro recién y que nos permite analizar un componente un poquito más importante el cual involucra la capa plexiforme interna que es la capa de las dendritas de las células ganglionares la capa de los cuerpos de las células ganglionares propiamente dicho y la capa de las fibras que al ser medidas dentro de los 6 milímetros centrales de la mácula concentran más del 50% de las células ganglionares y así como introdujo el doctor Dalmagro permite muy buenos porcentajes de detección de cambios de la misma ya sean etapas tempranas pero sobre todo para etapas avanzadas de la enfermedad donde ya vamos a ver ahora que la capa de fibras nos llega al conocido efecto suelo y por último tenemos el análisis o la evaluación del anillo neurorretinal con la introducción en los nuevos equipos de tecnologías que permiten la detección de la apertura de la membrana de Bruch que es un concepto relativamente nuevo pero que está tomando mucha fuerza en los estudios de investigación y con esto la medición de la anchura mínima del anillo que en un gráfico de 24 cortes permite detectar esa distancia en qué zona del nervio óptico es más delgada eso también está siendo bastante promisorio en los estudios de investigación nosotros nos vamos a concentrar básicamente en la leici de la capa de fibras que es lo que usamos habitualmente en la vida cotidiana hasta que los otros dos hasta que los otros dos parámetros se vuelvan algo de uso frecuente como recién introdujo el doctor Dalmagro el análisis de la capa de fibras tiene un excelente coeficiente de variación interestudio de 2.7 mientras que el campo visual dependiendo si estamos hablando de glaucomas iniciales o de glaucomas avanzados puede variar de 13 a 26% y está demostrado que el análisis de la capa de fibras es más confiable cuando promediamos tres mediciones si nosotros queremos hablar de detección de progresión del daño glaucomatoso mediante el uso del OCT lo primero que tenemos que destacar es que la imagen debe ser confiable ¿a qué nosotros denominamos una imagen confiable? ¿cuándo? la señal de la medición está por encima de los valores aceptados acá en el gráfico podemos ver cuál es la intensidad de señal que está recomendada para los equipos más comunes que disponemos en nuestro medio y hay que tener mucho cuidado con los artificios o errores a la hora de censar la capa de fibras uno de los más comunes es el descentramiento donde acá podemos ver una toma de imagen donde el descentramiento es bastante grosero y fíjense cómo eso nos altera la medición de la capa de fibras mientras que si nosotros hacemos un correcto centramiento de la imagen podemos ver que la lectura es correcta y del trabajo de Cheung podemos deducir que 0,1 milímetro de descentramiento puede inferir en un error de hasta 2.3 micrómetros de promedio lo cual es mucho teniendo en cuenta lo que ahora vamos a mencionar que son las tasas de progresión que se pueden detectar en el OCT el otro bueno lo otro que también tenemos que tener cuidado como decía son fallas en el censado como en este caso defectos refractivos altos ojos muy largos tilting zonas de atrofias floaters cataratas todos factores que nos pueden alterar la medición en cuanto a lo que es el análisis concreto de la capa de fibras tenemos básicamente algunas realidades algunos conceptos que ya sabemos que son ciertos la detección temprana de cambios estructurales eso hoy por hoy ya no se puede discutir aunque es cierto lo que ya destacó el doctor Dalmagro de que muchas veces el defecto funcional aparece previo al defecto estructural pero la generalidad es lo que nosotros estamos destacando en este caso donde en el trabajo de Tami Kwan vemos que hasta en un 19% de los casos el defecto estructural como vemos en este gráfico apareció previo al defecto funcional hasta 8 años antes y en un 35% 4 años antes como el ejemplo que especificamos acá y en un estudio también muy grande que se hizo conducido por el grupo de Felipe Medeiros y Robert Weinrev que se llamó Diagnostic Innovations Glaucoma Study de ese gran estudio derivaron muchas publicaciones de las cuales podemos destacar que la pérdida de la capa de fibras nerviosas en sospechosos de glaucoma que desarrollaron daño del campo visual se posicionó en 28,5% lo cual va en consonancia con el resto de la literatura el promedio de capas de fibras nerviosas residual que nosotros pudimos censar cuando aparece el defecto del campo visual de 75 micras versus 90 en pacientes sanos y la velocidad de pérdida de capas de fibras también fue superior en esta es la única diapositiva que en función de lo que es el tema de la clase me quiero detener que es básicamente cuando nosotros determinamos que hay progresión en el OCT lectura muy recomendable este trabajo es un review de Andrew Tatham donde se determina que para que nosotros estadísticamente significativo determinemos que hay progresión a nivel de la capa de fibras tenemos que tener una pérdida promedio de 5 micras mientras que al perder especificidad y sensibilidad en los polos periféricos la pérdida tanto superior temporal como inferior debe ser de 7 micras mientras que la pérdida a nivel del polo nasal debe ser de 8 micras y una cosa que me quiero detener a destacar es que a la hora de analizar nuestro OCT es muy importante no prestarle absoluta atención a los colores porque fíjense en este caso nosotros para una persona normal de 69 podemos encontrarnos con que el percentil superior de normalidad está posicionado en 107 micras mientras que el percentil inferior de normalidad está localizado a nivel de las 75 micras nosotros dentro de toda esta gama de defectos que puede presentarse a nivel de la capa de fibras tenemos 30 micras que se pueden perder y hemos dicho que una disminución de 5 micras resulta estadísticamente significativa para el daño por lo tanto nosotros acá tenemos varias etapas de pérdida de capa de fibras y aún así nuestro reporte del OCT va a seguir informando como que la capa de fibras es normal cuando puede estar claramente afectándose un concepto cortito que quiero mencionar el tema de la pérdida fisiológica de fibras esto está publicado en este en este grupo de trabajo se ha determinado que la pérdida promedio esto es muy coherente en todas las publicaciones es de 0.5 capa de fibra de micrómetros por año y se ha podido ver en estudios de seguimiento longitudinal de pacientes que si nosotros no tenemos en cuenta esta variante se pueden catalogar como falsamente progresivos a a defectos de OCT hasta en un 18% de los pacientes y lo otro que quiero mencionar nuevamente es el llamado efecto suelo que es muy importante tener en cuenta que tiene que ver con la disminución de la capa de fibra hasta un determinado punto donde se empieza a cruzar con elementos gliales que son elementos de sostén y a partir del cual ya el OCT no nos permite seguir detectando la disminución de la misma estos son los valores que nosotros podemos encontrar como efecto piso para los diferentes equipos y por encima de estos valores ya es absolutamente recomendable seguir al paciente solamente con el campo visual o ante el resultado promisorio del complejo celular grandional bueno estos son los programas que ofrecen los equipos del espectralis y el cirrus de seguimiento y por último para concluir tenemos que decir que la imagen del OCT debe ser confiable tiene una excelente reproducibilidad el OCT actualmente ha demostrado tener una excelente sensibilidad y especificidad para el seguimiento tanto de pacientes con daño inicial como en el caso de la capa de fibras y con daño avanzado como en el caso del complejo celular y al gronar pero es muy importante destacar que esto es una herramienta más en nuestro contexto hay que tener muy presente todo el resto de las variables clínicas el análisis exhaustivo del paciente el uso de la guanioscopía como dijo Javier y sobre todo diálogo individualizar a cada uno de nuestros pacientes y utilizar el sentido común eso bien perfecto doctor Custerla excelente la presentación muy clara me parece que tocó varios puntos importantes en el OCT fundamentalmente lo que es la progresión y no solo fijarnos o determinar bien cuando es progresión si tenemos en cuenta a lo que es la capa de fibra general o si tenemos en cuenta a un sector a un cuadrante o cuando lo tomamos en octavo lo explicó perfectamente me parece que es correcto porque eso apunta bien a saber y a tener bien el concepto de cuando está progresando el glaucoma según el OCT que es fundamental cuando es un periodo preperimétrico otra cosa importante que nombras me parece que es fundamental bueno vos nombraste el espectralis no todos tienen cada uno maneja un OCT diferente pero el espectralis tiene la posibilidad manual de corregir hasta donde es el límite de las fibras y eso hace que sea mucho más confiable el examen me parece que eso es fundamental para que nosotros podamos definir que es un método confiable y por otro lado doc para agregar fue clarísimo en todo es lo que es la OCT y la vasculatura peripapilar que hay varios estudios que están comparando y viendo si hay una relación en la vasculatura peripapilar con el ancho OCT y en relación con el complejo de fibras perivanglionarias pero bueno me parece excelente la presentación vamos a continuar muchas gracias doctor vamos a continuar con el doctor Osvaldo Cuello el doctor Osvaldo Cuello nos va a hablar sobre SLT deberíamos usar más el SLT el doctor Osvaldo Cuello es jefe del servicio de glaucoma del hospital Córdoba y especialista del instituto de microcirugía ocular de la ciudad de Córdoba doctor Cuello cuando desee puede comenzar bueno gracias Agostina gracias a la sociedad de oftalmología de Córdoba por invitación placer compartir con amigos referentes de glaucoma de la institución de Córdoba voy a hablar de una de las opciones que tenemos hoy en el esquema de tratamiento de glaucoma que es la utilización de láser puntualmente hablando de la traeculoplastia selectiva en la cual ya pasaron 18 años o más 19 desde que la FDA lo aprobó como tratamiento o como opción de tratamiento y hoy nos seguimos preguntando si realmente estamos aprovechando esta tecnología o podríamos o deberíamos utilizarla aún más de todas formas si uno observa las guías internacionales de glaucoma nos siguen aconsejando que a todos nuestros pacientes con glaucoma o hipertensión ocular debemos comenzar con gotas y múltiples combinaciones de gotas no tienen efecto en cuanto a la disminución que nos ponemos como objetivo recién ahí utilizar o pasar a la opción del láser pero cuando comenzamos el tratamiento con gotas no nos debemos enfocar puntualmente sobre el efecto hipotensor sino aquellos efectos tanto relacionados al tratamiento o a la vida cotidiana del paciente que son los que pueden afectar en la adherencia o en el cumplimiento en el tratamiento donde sabemos que la glaucoma como una enfermedad crónica un mal cumplimiento o una mala adherencia debemos considerarlo como un factor de riesgo para la progresión entonces el SLT puede neutralizar estos estos factores relacionados con una mala adherencia un mal cumplimiento pero ¿cuál sería la efectividad hipotensora? que es la pregunta que normalmente hacen si uno se basa en este último review o meta-análisis en cuanto a la efectividad hipotensora del SLT vemos que hay un rango de efecto hipotensor que tiene que ver qué grupo de pacientes fue incluido en los estudios o en los análisis si estaban con máxima terapia o estaban recientemente iniciando con el tratamiento de glaucoma en resumen uno tiene que saber que la eficacia hipotensora del SLT el promedio es 30-33% similar a una próstata glandina pero ustedes pueden ver que tenemos un amplio rango de efectividad hipotensora que tiene que ver en aquellos pacientes con máxima terapia que estaban tratados en forma crónica por el glaucoma tenemos menor respuesta a aquellos pacientes donde los diagnosticamos por primera vez y podemos lograr disminuciones de la presión en un 50% en cuanto al efecto hipotensor y otra de las preguntas o algo que tenemos que tener muy en cuenta es cuánto tiempo mantienen este efecto en promedio al año hay un porcentaje muy importante de pacientes que mantienen el efecto pero hay que tener en cuenta que el efecto llega entre un 50% y un 70% a los 3 años por lo tanto esto es importante cuando uno le indica o le está realizando al paciente el SLT le tenemos que decir que cada 2 años y medio o cada 3 años vamos a repetir desde el tratamiento y esto es también un punto importante que lo diferencia de lo que es la trabeculoplastia que no se le actúa con la roma entonces el SLT lo vamos a indicar en todo aquel paciente que a través de la agonoscopía como nos enseñó el doctor Vargas podemos observar el trabeculado obviamente descartando pacientes con glaucomas neovasculares pacientes con uveitis pacientes con gonio-digenesia entonces saber que o sabemos que es efectivo en terapia de reemplazo sabemos que es efectivo en la terapia adictiva y sabemos que es muy efectivo en la terapia de primera línea entonces sabiendo cuando es efectivo yo hice un análisis de cuáles fueron las primeras 100 indicaciones hace 7 años atrás cuando comenzamos a utilizar el SLT y cuáles fueron las últimas 100 indicaciones y ustedes pueden observar que la terapia de primera línea sigue siendo la menor indicación de nuestros pacientes con glaucoma entonces uno se pregunta por qué nos cuesta tanto indicarlo al SLT en la terapia de primera línea y la pregunta sería si deberíamos utilizar más el SLT o si lo deberíamos utilizar más como terapia inicial entonces nos van a ayudar por ejemplo este excelente estudio en cuanto al diseño que fue publicado el año pasado que lo estudió live donde el objetivo era analizar si el tratamiento inicial con SLT era superior al tratamiento inicial con gotas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular los cuales nunca habían sido expuestos a tratamiento con gotas un estudio donde se asignó en forma aleatoria un grupo a tratar solo con SLT y otro grupo a tratar solo con gotas en este caso se optó por protaglandinas y el seguimiento fue de 3 años el objetivo principal fue analizar la calidad de vida no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y como objetivo seponero fue evaluar la efectividad clínica pero en cuanto a si evita o no la progresión el grupo que se trató solo con SLT algo muy importante interesante en este estudio es que se trazaron objetivos de presión individual porque acá se incluyeron pacientes con hipertensión claucomas moderados severos donde se buscó presiones objetivas de acuerdo al daño justamente para evaluar si había progresión pero ustedes fíjense que en los dos grupos no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la progresión pero hubo una menor progresión en el grupo SLT pero algo interesante es que el 78% de los pacientes a los 3 años mantenían la presión objetivo a diferencia del grupo de gotas donde hubo que aparte de las protaglaninas sumar gotas o incluso operar en 11 pacientes con cirugía filtrante donde ningún paciente del grupo SLT necesitó cirugía entonces el light estudio nos dice que el SLT es efectivo es seguro es rentable para controlar el glaucoma solo utilizando el SLT sin la necesidad de gotas y nos da una referencia científica en cuanto a tener un soporte científico en cuanto a hacer un cambio donde podemos ofrecer el láser del SLT como terapia de primera medida antes de ir terminando yo quería hacer referencia a este trial el SALT trial que se publicó el año pasado donde nos hizo cambiar el esquema de tratamiento post SLT donde evitamos el uso de antiinflamatorios y acá nos está diciendo que el uso de antiinflamatorios en los primeros 5 días podría mejorar el efecto hipotensor después de aplicar el SLT uno ve los resultados a 12 semanas y hay una diferencia en el grupo en el cual le indicaron a INES los primeros 5 días post SLT versus aquellos pacientes con placebo o sea hay una diferencia estadística pero clínicamente significativa más allá de la experiencia que uno tiene en cuanto a la efectividad y de todos los estudios clínicos que hay sigue siendo la barrera por la cual los pacientes acepten los pacientes podamos ofrecerle el tratamiento con quimia de línea la aceptación del paciente es muy difícil que después de darle un diagnóstico de glaucoma el paciente acepte comenzar con una terapia con láser por lo tanto yo creo que las sociedades de glaucoma de los distintos lugares del mundo las sociedades internacionales deberían tomar todos estos resultados concretos y científicamente pragmáticos para aconsejarnos comenzar con el SLT y si este SLT no es efectivo recién pasar al tratamiento médico muchas gracias perfecto doctor Cuello muy buena la presentación excelente vamos a pasar a hablar sobre goniotomía B interno el doctor Facundo Rodríguez jefe del departamento quirúrgico de la clínica de Ojos Córdoba Facundo cuando desees como les va saludos a todos y bueno gracias a la SOC por todas estas actividades y por el movimiento de AMIAL que se está haciendo también les vamos a compartir la pantalita bueno aquí estamos bueno me toca hablar de algo relativamente nuevo que es la realización de la escisión del trabeculado vía interna con un goniotomo especial que se llama Cajug es un cirujano de glaucoma muy reconocido de los Estados Unidos y lo fabrica la misma fábrica que hace la válvula de AMIAL lo que hace es realizar la escisión del trabeculado como les comenté utilizando un abordaje desde afuera hacia adentro es decir una técnica ABI interna y básicamente lo que utilizamos es la misma incisión que utilizamos en una cirugía de catarata los beneficios de la perdón que quiero cerrar una planta de aquí los beneficios del Cajug es que no deja tejido circundante que genera efectos inhumatorios ni genera un efecto térmico secundario como otras técnicas como la goniotomía el trabectom o el GAT 360 que son otras técnicas que sirven para realizar básicamente lo mismo acá lo que hacemos es comunicar los canales colectores que están en la pared externa del ESLEM directamente en comunicación con el humor acuoso entonces sacando el área de mayor resistencia que es la membrana trabéculo de seméntica que queda escindida tiene una baja tasa de complicaciones y en mi experiencia los resultados han sido consistentes y duraderos en el tiempo ya tenemos cuatro años de experiencia la indicación más habitual lo que yo le sugiero a la gente que quiera empezar con esta técnica es que no busquen glaucomas severos que sean glaucomas de leves a moderados y obviamente hay que hacer una buena agonioscopia para poder identificar al neovascular de inicio o que tengan sangre en el ESLEM y que sea por un incremento en la presión venosa epiescleral la severidad de glaucoma no lo contraindica pero las tasas de efectividad en los glaucomas severos son menores ya que también en estos pacientes ya son más añosos y tienen mayor daño en el trabeculado tienen colapsado el ESLEM y tienen menos cantidad de canales con lector entonces por ende la efectividad baja pero no es excluyente y los mejores resultados se logran con los que nosotros denominamos los pretraveculares que son que está taponado por esfoliación o por pigmento y anda muy muy bien en los glaucomas de ángulo cerrado por el efecto aditivo de la apertura del ángulo con la facoexélicis en la técnica quirúrgica se usa la misma incisión nada más que requiere un abordaje temporal yo personalmente coloco anestesia subconjuntiva en el lector nasal que es donde voy a escindir elijo el sector nasal porque el abordaje al ser temporal me lleva allí y además tiene una explicación es donde mayor cantidad de canales con lectores tenemos relacionados al trabeculado entonces donde mayor efectividad va a tener el tratamiento se puede usar cualquier ácido hialurónico pero yo sugiero los que son bien reticulados que son como si fuesen una gelatina los que se venden acá en la Argentina los que yo encontré como buenos bonitos y baratos son el DGR que es alemán y el 9G-BISK también que es el que uso actualmente que también es alemán pueden usar cualquier gonioscopio intraquirúrgico yo personalmente me manejo con el de Catena o el de Bold que es el que diseñó Stephen Bold con la gente de Alcom todo depende de la órbita y la conformación del ojo siempre antes de colocar el lente vuelvo a colocar anestesia intracarmerula para volver a anestesiar la zona y hay distintas técnicas para la escisión del trabeculado acá vamos a ver algunos lo que tratamos es de realizar una escisión limpia que tenga al menos un cuadrante o si podemos ampliarlo un poquitito más se pueda llevar lo habitual es hacer escisiones de entre 90 o 150 grados de arco 150 es menos probable pero se puede realizar con una técnica que se llama pil intravecular que ahí la vamos a ver donde se mejoran muchos los resultados también la efectividad es relacionada a la cantidad del trabeculado que sacamos con el casco siempre hay que cerrar muy bien la herida ya lo voy a mostrar dentro de las complicaciones lo más frecuente es un IP muy pequeño autolimitado a veces quedan pequeños coágulos y por lo que personalmente he podido ver hay un incremento en la tasa de membranas ciclíticas pero que son muy leves que yo creo que se asocian a persistencias de estos restos de viscoelástico que es muy denso que al mezclarse con los eritrócitos termina generando alguna reacción inflamatoria indeseada pero en 24 48 horas con corticoide resuelven muy muy bien los resultados uno siempre trata de ver resultados a largo plazo bueno vamos a hablar de resultados al año es una reducción promedio del 20 yo la verdad que en este último año y medio de 2 en experiencia hemos logrado bajar en promedio un 25% la pido lo cual es mucho y se incrementa en pacientes que tienen pseudo foliación y obviamente que si tienen un cierre angular ayuda mucho más porque al sacar el cristalino baja más la presión ocular obviamente que no es necesario podemos hacer un caju en un paciente que no tenga catarata y no tocarle el cristalino se puede hacer tranquilamente de hecho lo he realizado y la efectividad baja como les comenté en los glaucomos son muy severos en relación a los trabajos científicos New World Medical ha hecho varios estudios multicéntricos se hizo una exisión promedio de 115 grados y la baja promedio fue 4.5 milímetros que podremos decir poco pero esta casuística incluía muchos pacientes con casos avanzados y además hay que tener en cuenta una cosa el 80% de esos pacientes tratados tuvieron la reducción de una droga es decir que el efecto hipotensor total si agregásemos la que estaba previo a la cirugía probablemente sea mayor a 4.5 milímetros y en comparación con otras técnicas de mix al menos yo también lo he podido vivir yo comencé con Einstein procedí con con el dispositivo de Alcon y bueno siempre el primero que empecé paradójicamente fue con Cajuc hace cuatro años y después fui virando con los otros por una cuestión de que te van imponiendo pero a la larga vas viendo que los resultados fueron mejor y costo-beneficio también porque es el más barato de todos los mig en la actualidad gustaría comentarles los últimos tres casos que tuvimos lo que van a ver en común es que son todos pacientes con glaucoma basado ahí vemos los OCT los campos visuales la edad acá tenemos una paciente con un cierre angular con catarata yo hago hincapié en la presión por ejemplo esta paciente yo siempre hago test de fluctuación realizo el waterlinking test y ella fluctuaba de 19 a 26 con terapia médica máxima una paquimetría pseudo normal ya tenía alteración de las fijaciones y estamos hablando de un glaucoma muy avanzado después de tres meses de operado se repitió prueba hídrica en esta paciente tenemos esos resultados no solo bajamos el pico máximo sino que bajamos también mucho el problema de hídrico y a esta paciente hace aproximadamente un mes le realicé una traiculoplastia un láser selectivo micropulsado y espero todavía tener tensiones todavía aún muy muy bajas o más bajas que esta obviamente que está por su severidad pues ahí podríamos decir que la PIO target está un poquito alta todavía pero los resultados para mi gusto son muy buenos este es un pacientito Carlos un varón de 75 años un IFIS tamsulaocina son los casos probablemente los más difíciles de operar hacer un abordaje temporal en un IFIS donde por ahí nos acercamos más al plano de inserción del IRI hay que tener más precauciones pero todo con minuciosamente bien visto bien hecho y teniendo en cuenta dos o tres variables siempre se puede realizar este paciente tenía 25 de PIO máximo una PACI delgada mala huesa visual corregida y tenía un disco 08 lo podemos ver ahí en el OCT está clarísimo y realmente tenemos resultados donde no solo en casos leves moderados sino que en casos severos podemos bajar mucho la presión ocular y además obtenemos una tasa y un periodo de recuperación rapidísimo si lo comparamos con una cirugía combinada con la radiculectomía en lo personal prácticamente estoy tratando de no hacer más cirugías combinadas de FACU y la radiculectomía salvo en casos de la presión de arranque sea mayor a 27 28 milímetros de mercurio porque en mis manos combinado con la FACU lo que generan las proteínas y la fibrosis secundaria allá de que usemos antibólitos me lleva a tratar de buscar estas técnicas que no son ampollas dependientes esto que van a ver el video ahí yo lo denomino peeling trabecular una vez que se hace la escisión se puede seguir haciendo un peeling con un movimiento tangencial con un utrata y se termina sacando un porcentaje de trabeculado que ya lo vamos a ver es casi la mitad de la circunferencia ahí estamos más o menos con unos 150 grados de arco y bueno ahí se ve muy bien la pigmentación del trabeculador técnicamente a los que se quieran iniciar yo les digo obviamente empiecen a hacer goñoscopia en el consultorio y yo lo que hago normalmente antes de retirar el viscoaliático es tratar de tener un cierre medianamente hermético de la herida para que no se hipotence tanto el ojo al momento de sacar el irrigador aspirador porque hay reflujo de sangre baja la presión dentro del ojo por debajo de lo que es la presión venosa de pie escleral y si está bien hecha la técnica hay reflujo de sangre desde los canales colectores entonces hay que tratar de hermetizar y al final termino de lavar bien los restos de sangre los restos hemáticos y me retiro del ojo irrigando continuamente y dándole un muy muy buen tono al ojo pero prefiero que salga durito y prefiero que me quede un poquito de viscoelástico a que quede totalmente limpio virgen seta paciente 27 milímetros de mercurio pío pre quirúrgico y terminamos a un mes de la cirugía si bien es muy reciente con 14 milímetros de mercurio y terapia médica máxima hay que tener precaución con los IP más secundarios a veces uno en el postoperatorio no le suspende la medicación yo de todo menos la precaución de suspender la prostaglandina en el postoperatorio inmediato y reevaluar la pío a los 6-7 días porque los primeros 2 o 3 días la presión baja muchísimo a veces tenemos presiones por debajo de 7-8 milímetros de mercurio si a eso le agregamos el efecto prostaglandinico puede haber reflujo en sangre aún 24-48 horas después de la cirugía así que los que se inician tengan esa precaución para que no tengan IP más postoperatorios conclusiones en 4 años que tenemos experiencia con el CAHU es que técnicamente de todas las MIG es la más difícil de realizar pero es reproducible lleva su tiempo lleva su experiencia ahí vemos una imagen de cómo queda el trabeculado se ve esa imagen nítida blanca en acarada con la flechita que es la zona donde ya no tenemos el trabeculado para mi gusto tiene los mejores resultados a corto, mediano y largo plazo el costo-beneficio es muy bueno porque el cuchilete se puede reutilizar en una o en dos oportunidades más es decir hasta tres usos dependiendo la experiencia que tengan y tiene una baja muy una tasa muy baja de complicaciones pero siempre que vayan a hacer procedimientos mix sepan explicarlo al paciente y no pueden prometerle más de lo que una mix le puede dar las mix son muy buenas tienen una indicación pero nunca hay que dejar de realizar técnicas fitulizantes muchísimas gracias perfecto gracias doctor Rodríguez continuamos con el doctor Pablo Bonacea que nos va a hablar de cirugía goño-refractiva cuando quieras Pablo puedes comentar perfecto buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno voy a hablar de cirugía goño-refractiva una puse nueva propuesta en realidad no sé si es tan nueva pero si es un término posiblemente no muy popular una breve reseña sabemos que el glaucoma primario por cierre angular es menos frecuente que el glaucoma de ángulo abierto pero produce el 50% de las ségras por glaucoma a nivel mundial y esto que es lo más importante en el casi 75% de los casos no hay síntomas previas hasta que ya es demasiado tarde y se presenta con el cuadro agudo también quiero diferenciar lo que es el cierre angular el glaucoma por cierre angular es decir el cierre angular solamente es el paciente que tiene el ángulo con la posibilidad de ocluirse pero todavía no tiene daño en el nervio óptico es un paciente asintomático o a veces puede haber algunos síntomas inespecíficos como puede ser la visión de alo o de alias en cambio el paciente con glaucoma por cierre angular ya sí hay daño en el nervio óptico los factores de riesgo para los glaucomas de ángulo cerrado sabemos que es el paciente hipermétrope la mayoría de edad el sexto feménimo y la cámara poco profunda como si también bueno obviamente asociado a esto el ángulo de estrecho la sedencia asiática los ángulos más cortos y una posición anterior del cristalino o el diafragma herido cristalina en el último consenso del ágis se determinó que un paciente con ángulo de estrecho con riesgo de cierre es aquellos pacientes que no se visualiza el trabeculado posterior es decir el pigmentado en más de tres cuadrantes en la gonioscopía acá si es muy importante para determinar esto la técnica de la gonioscopía bien como explicó Javier o también algunos otros métodos complementarios para ver el ángulo como es el UVM o el OCT de segmento anterior en el consenso del ágil quedó establecido que con la tecnología OCT encontraron hasta un 46% de cierre angular más que con la gonioscopía convencional esto era por la posibilidad de hacerlo posiblemente en forma dinámica con los ciclos de luz y oscuridad bueno una vez que confirmo entonces que tengo un ángulo estrecho con la posibilidad de cierre sabemos que el 90% se produce con el bloqueo pupilar hay otras causas menos frecuentes como el hiliplato o el aumento de diámetro anterior posterior del cristalino entonces como profilaxi ante un paciente que tiene un ángulo estrecho con una posibilidad de hacer un cierre y una oclusión ¿qué hacemos? una hidrotomía periférica con láser muy conocida por todos la hidrotomía quirúrgica que ya prácticamente no se utiliza o la extracción del cristalino que también no solucionaría el problema la hidrotomía periférica también sabemos que previene el bloqueo pupilar y ya no voy a hablar de la técnica por honor al tiempo tenemos aquí un ángulo estrecho una cámara muy baja en el paciente de 40 años y la hidrotomía como se ve ahí en el visante bien abierta bien amplia lo que yo quiero remarcar acá es que uno cuando sigue viendo esta fotografía este visante sigue viendo un ángulo estrecho sigue viendo una cámara baja más allá que tenemos la supuesta seguridad de la hidrotomía periférica que nos evitaría el cierre angular en líneas generales tenemos como concepto que el paciente sin catáratas le realizamos una hidrotomía periférica y el paciente con catáratas le hacemos la facumulsificación y solucionamos el problema ahora hay numerosos trabajos sobre todo hecho en los pacientes asiáticos en donde prácticamente un 20% de los pacientes pueden hacer lo mismo un cierre angular un glaucoma agudo incluso teniendo una hidrotomía periférica y estos casos se resuelven exitosamente realizando una cirugía de catáratas y solucionando el problema entonces el concepto sería ¿puedo indicar una leceptomía clara a un paciente que tenga un ángulo estrecho como profilaxis para evitar un cierre angular? Bueno obviamente que nosotros creemos que sí pero hay que tener digamos ciertos detalles como explicarle al paciente bien la información que sea bien clara que en la mayoría de los casos es opcional acá creo que la edad va a ser algo fundamental porque no es lo mismo hablar de una persona que tenga 40 años y un ángulo estrecho que alguien que tenga 60 años o algún principio de catarata también generalmente el vicio de refracción si bien la mayoría de los pacientes que tienen estas condiciones son hipermétropes mientras mayor es la hipermétropia también posiblemente se incline más por esta técnica acá vemos también un ángulo estrecho un cierre prácticamente angular con una cámara baja esto es un visante previo a la faco y miren cómo realmente se abre el ángulo y se profundiza la cámara una vez que uno realiza la extracción del cristalino acá tenemos también un pequeño videito donde se ve el cristalino claro una cámara muy baja y como después de la cirugía de catarata se profundiza bien la cámara y tenemos un ángulo abierto aquí tengo otro caso también en donde se muestra la diferencia pre por faco esta es una paciente joven de 46 años fíjense que cámara muy baja que este ángulo también prácticamente cerrado y cómo se abre drásticamente una vez que extraemos el cristalino bueno en honor al tiempo son los mismos casos otros pacientes en donde vemos realmente cómo cambia y cómo nos deja más tranquilo ver esa cámara anterior profundizada y ese ángulo abierto entonces como conclusión creemos que la lesectomía clara es una opción efectiva y segura para prevenir el cierre angular en pacientes con cámara baja y ángulo estrecho obviamente es fundamental la selección del paciente por los detalles que les nombre y muy importante la experiencia del cirujano en este tipo de cirugía que son las facorrefractivas que en este caso no soy yo sino los doctores ONIS muchas gracias bueno muchas gracias el doctor Banansea excelente presentación Paco no te dije pero excelente tu presentación también en honor al tiempo un poco me apuro excelente doctor bueno vamos a responder algunas preguntas que fueron surgiendo principalmente sobre el SLT no sé si el doctor Cuello que estuvo a cargo de la charla podrá contestarla en base a por qué usarían esto es algo muy nuevo muy novedoso es un artículo que salió recientemente que yo creo que muchas veces conversamos con el doctor y coincidíamos en no dar antiinflamatorios post SLT en cuanto al mecanismo del cual por qué estarían utilizando ahora según este artículo antiinflamatorios post SLT y otra pregunta que me la puede contestar al mismo tiempo si el SLT se puede repetir doctor Cuello bueno gracias Agostín y gracias a los doctores de Biblio quien más hizo otra pregunta bueno en realidad el objetivo de utilizar AINES es para inhibir una vía inflamatoria supuestamente maligna en cuanto o posiblemente relacionada a la fibrosis desde que iniciamos el tratamiento con SLT siempre evitamos usar los antiinflamatorios justamente para evitar inhibir este efecto que potencia la hipotensión a través de distintas hipótesis porque en realidad son todas hipótesis en cuanto a una hipótesis celular una hipótesis biológica pero este es un excelente estudio en cuanto al diseño y la verdad que los resultados son muy alentadores en la mayoría de los estudios se comparaban pacientes pero se iniciaban con presiones muy bajas no encontraban diferencias significativas y todos buscaban en realidad si el antiinflamatorio disminuía el efecto en este caso es al revés se está buscando si el antiinflamatorio en este caso los aines mejoran el efecto hipotensor y Tiziano y Rovelina es que me hizo gracias Tiziano por la otra pregunta donde sí la gran diferencia del SLT con el argón es que sí se puede repetir y hay múltiples trabajos donde demuestran que es efectivo repetir el tratamiento incluso uno puede traer este estudio light mostraban que pacientes los esperaban dos meses y si no lograban la presión objetiva con glaucomas moderados severos les repetían el SLT y lograban las presiones objetivas entonces si no tenemos buena efectividad a los tres meses los podemos repetir y a los dos años y medio tres a todos mis pacientes yo les aconsejo que posiblemente vamos a repetirlos y los resultados son muy buenos gracias doctor bueno no hay otra pregunta te pregunto Facu que me decías que tenías ¿me escuchás? si te escucho perfecto me decías que tenías experiencia con el Cajú con pacientes fácticos tenemos el concepto que los MIGS son diríamos intervenciones asociadas a la Facu y que eso ayuda inclusive al bajar el puntaje de la presencia intraocular ¿qué experiencia tenés en realidad con el Cajú en pacientes fácticos si has tenido buenos resultados? y otra pregunta en realidad si tenés porque vos hablaste del IPMAPO operatorio y me parece que es importante mencionar que la goñoscopía intraoperatoria es una práctica que realmente hay que adquirir porque no hay no es una práctica fácil si durante la práctica durante digamos la práctica quirúrgica tenés algún inconveniente con algún sangrado y cómo lo resolvés si el ojo está bien presurido primero en cualquier cirugía de MIGS pero en la del Cajú si usted no logra una perfecta visualización del trabeculado desistan de hacer la técnica que quieran a nivel de MIGS porque van a renegar van a tener sangrado y después para evitar el sangrado el tip es tener una buena presurización de la cámara y eso por lo general hay que lograrlo con viscoelásticos que sean lo más dispersivos posible que dentro de todo lo que yo he probado ahí yo tiré dos marcas comerciales que son muy muy útiles es muy raro que haya un sangrado si el ojo está bien presurizado por supuesto cuando me inicié y obviamente tenía porque no tenía esta experiencia tenía sangrado y muchas veces vos lo que tenés que hacer en esos casos es volver a introducir la cánula con el gonioscopio visualizando dónde está y a inyectar el viscoelástico para que eso obviamente te libera la imagen y vos puedas seguir con tu cirugía en el caju probablemente el sangrado en el momento de realizarlo no es tan problemático como por ejemplo lo era con el lighten sinceramente los resultados con el lighten a mí no me hizo falta mucho tiempo ni mucho procedimiento para darme cuenta que estaba gastando mucha plata y venía haciendo el primer mil que empecé empecé con el caju después obviamente todo off label esto se autorizó en ANMAT el año pasado a mí yo tenía un colega que era consultor de New York Medical y en los viajes me traía los cuchilletes y así lo podía hacer y la experiencia es cuando se inicia no hagan este tipo de procedimientos quirúrgicos en pacientes fáquicos porque a veces hace un mal movimiento o a veces cuando entras con el dispositivo si no estás bien orientado en tus planos y en el conocimiento de la anatomía del ojo en la posición que tiene la cabeza del paciente en el ojo en la posición porque a veces el paciente está perfecto pero te mueve el ojo entonces el plano tangencial te cambia bueno si te podés llevar puesto el cristalino y obviamente en los casos que son fáquicos hay que colocar pilocarpina previo a la cirugía bien ¿unfaz carbacol o pilocarpina? no pilocarpina un par de gotitas antes de operarlos hablabas de lo barato que es dentro de todas las opciones el mix y vos sabés que con el doctor fornero en el hospital estamos haciendo un mix mucho más barato que el caju que es la trabeculotomía con un problema 5-0 y la verdad que los resultados son excelentes y además el problema lo autorizó hace años así que no tenemos ningún inconveniente con esto es fantástico obviamente que esa técnica es más operador dependiente porque tenés que hacer una pequeña trabeculotomía muy chiquitita e introducir el prolene y después retirarlo es como el GAT 360 pero cualquier técnica que vos puedas hacer yo creo que hasta mismo con un quistito muy bien hecho podés escindir y después hacer tipo un pil intravecular con un utrata miren lo simple que puede llegar a ser yo sinceramente siempre digo que lo voy a hacer y nunca lo pruebo el cuchillete es quirúrgico con una misma burbuja de aire para dejar bien presurizada la cámara cuando terminamos la cirugía más que jarviscoelástico una buena burbuja de aire evitamos el tema de los sangrados si eso en realidad tiene que salir bien duro el ojo si tiene más de 8 o 9 milímetros de mercurio obviamente uno en el tono yo lo hago a dedo es una cuestión de ya estar habituado a tocarla a todos los ojos cuando va a perder una faco pero pueden dejar una burbuja cuando yo me refería de jarviscoelástico me refiero a no lavar tan tan antiférico con el IA el 90% del viscoelástico usado se retira eso sin lugar a dudas pero prefiero que quede hipolavado y no del todo y tengo menor incidencia de IPM y no tengo pibos postoperatorias elevadas lo cual habla del funcionamiento desde el momento preciso que hacemos la trabeculectomía perfecto y es bueno el aporte del doctor cuello porque bueno son realidades distintas que hay que tener en cuenta y considerar lo que es la parte privada y la parte pública en lo cual muchas veces estas técnicas muy innovadoras bueno se encuentran limitadas hasta inclusive una válvula una simple válvula también se encuentra limitada en conseguirla con el doctor Bonancia bueno no hay muchas preguntas así que las voy a ir haciendo yo doctor Bonancia cuando usted hablaba de lo que es la cirugía goño-restactiva qué experiencia tiene y si hacen o les pregunto a todos si hacen en pacientes con ángulos estrechos en donde a veces no tienen todo 360 grados el trabeculado cinequeado a lo mejor son cinequias aisladas teniendo en cuenta que sean cinequias que no tengan mucho tiempo si practican en el momento que le van a hacer una facol pacientes si hacen goño-cinequeolisis porque yo he tenido muy buena experiencia con una paciente que le tenía candidato a una trabeculectomía opté primero por la facol porque realmente era un ojo muy pequeño hicimos primero la facol que la hizo el doctor Rivero y hicimos esta técnica de goño-cinequeolisis que hay un estudio de RIC que es muy bueno y que tuvo muy buenos resultados y quiero saber si ustedes la hacen y qué resultados tienen sí muy buena la pregunta en realidad la presentación habló yo hablé específicamente de los pacientes que no tenían que no habían hecho un glaucoma de ángulos cerrados y el paciente con el riesgo de hacerlo pero que no lo habían hecho obviamente que si el paciente ya hizo un cierre angular y pueden haber quedado sin equeas o si ha hecho a una sinequia por algunas oclusiones intermitentes yo creo que la goño-cinequeolisis sirve dependiendo de cuánto tiempo ha pasado de que se produjo el cuadro agudo porque posiblemente si ha pasado ya mucho tiempo no sea muy efectiva la goño-cinequeolisis o incluso si puedas despegar la sinequia ya el trabeculado en ese sector va a estar dañado pero bueno en este caso como no hago yo la cirugía pero siempre le pido a los cirujanos que hagan cuando hay sinequia en el ángulo que hagan una goño-cinequeolisis pero depende sobre todo del tiempo que ha hecho la oclusión para ver si se puede ser positivo o no perfecto el doctor Vargas que habló de gonioscopia me parece que fue muy claro en su presentación y yo creo que bueno te doy pie Javiera que te explasas un poco pero que siempre comentamos entre nosotros pero me parece que hay una falta de la práctica de la gonioscopia y que clasificamos al glaucoma primario como primario porque en realidad no tenemos esa práctica de hacer gonioscopia y darle un apellido realmente al glaucoma entonces me parece que en el espectro del glaucoma de ángulo abierto primario se reducirían mucho si nosotros hacemos las gonioscopias porque hay una gran cantidad de 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 ginecias que pasamos por alto en donde muchas veces nos muestran el genotipo diríamos del genotipo del antecedente familiar que tienen los pacientes con glaucoma sí Agostina ¿me escuchas? sí perfecto técnicamente la gonioscopia clasificarla a veces y encuadrarla en una sola causa es difícil porque muchas veces se superponen muchos hallazgos entonces uno no puede decir si solamente está viendo una pseudofoliación más si hablamos un ángulo cerrado si estamos viendo una goniodigenesia o pueden coexistir varias cosas las goniodigenesias en sí son muy variables yo creo que las pequeñas goniodigenesias como puede ser un proceso iridiano que pueda superar al espolón escleral eso tampoco podría traer mucha evidencia clínica que pueda repercutir en la presión ocular así que yo creo que es muy variable todo lo que estás preguntando pero si encuadrar a una familia por ver goniodigenesia que repercuten en la presión ocular yo creo que tenemos que tener muy en claro lo que estamos viendo igual que para indicar un SLT en algunas goniodigenesias yo la he indicado y he tenido algún efecto positivo en bajar la presión es decir es muy variable lo que estamos viendo y muchas veces al ver solamente la goniodigenesia nos limitamos que es un problema del ángulo y bueno estamos viendo un ángulo abierto y no por problema en sí de la goniodigenesia perfecto bueno con respecto a los doctores que hablaron sobre métodos complementarios yo creo que también cabe recalcar que hablando bueno primero de la gonioscopia que fue el principio de esta jornada es fundamental la gonioscopia en la práctica tanto clínica y Facundo cuando habló de los MIG yo creo que es una práctica fundamental también para cualquiera de estos nuevos procedimientos quirúrgicos en cuanto para ya ir finalizando los doctores en cuanto se encargaron a los métodos complementarios que bueno que hagan como un breve resumen como para terminar que realmente son métodos complementarios que complementan a la clínica en donde bueno bien explicaron el campo visual y bien explicaron los CT pero bueno muchas veces nos encontramos limitados con las bases normativas porque bueno tenemos pacientes miopes pacientes con higienesia papilares lo cual si uno no tiene realmente en cuenta la clínica del paciente no aporta en realidad en el diagnóstico de glaucoma digo esto no tanto a lo mejor nosotros que estamos acostumbrados a tratar pacientes con glaucoma sino para los a lo mejor médicos general que oftalmólogos general que por ahí no se dejen guiar solamente por el OCT o por un campo visual solamente sino realmente que es un complemento de la clínica y un complemento principalmente me parece a mí de la oñoscopía lo cual nos va a hablar muchas veces de qué tipo de glaucoma estamos tratando de qué planas esto tiene exactamente Agostina bueno yo traté en lo posible de dejarlo claro en el campo visual bueno actualmente se ha ido mejorando han ido apareciendo estos programas de análisis de seguimiento que son los que detalló muy bien Juan y el OCT se sigue en estudio aparecen para justamente esos casos donde son muy difíciles de determinar parámetros reales que uno pueda seguir de forma concreta se van desarrollando nuevas tecnologías vos mencionaste muy bien lo del flujo sanguíneo la apertura de la membrana de Bruch es un concepto nuevo pero que se está estudiando mucho porque aparentemente tendría cierta estabilidad con el paso del tiempo y eso aparte permitiría mejorar un poco el tema de la de la descentración y y de los y de los artefactos al alinearse directamente con la fobia pero bueno son todas cosas que están en estudio y que no hacen otra cosa que sumarnos un una pizca más de información para complementar toda esta esta batería de datos que tenemos que recabar de cada paciente como para decidir cuál es la la conducta más apropiada en cada caso perfecto bueno les agradezco a todos una pregunta una pregunta cortita no me quiero quedar sin hacerse la Osvaldo o a Juan que habló del campo visual yo sé que vos Osvaldo tenías alguna experiencia con la campimetría de la rosa no sé si habías comprado un octopus que tenía esa función si es así y que bueno no sé si mejoraste la sensibilidad en la detección precoz de glaucoma o si te sirve en realidad si tengo el octopus lo bueno que tiene el octopus es que podés hacer un análisis de tendencia no solamente en el 24-2 sino en el 10-2 y eso nos ayuda mucho a seguir pacientes que tienen daño en el 2-3 en la parte superior en la parte inferior perdón pero no tengo la referencia donde la mayoría de las publicaciones sí están relacionadas al uso del BFI para los análisis de tendencia que en realidad los análisis que puede hacer el octopus están más relacionados a índices globales como el MD la verdad que que tengo en el octopus la posibilidad de hacer pulsar pero sí he encontrado pacientes con hipertensión ocular o preperimétricos en el blanco-blanco que detecté algunos cambios en el pulsar pero la verdad que utilizo más el blanco-blanco 24-2 o el 10-2 sobre todo el 10-2 lo estoy utilizando mucho en pacientes precoces o en glaucomas avanzados perfecto yo creo que como dice Osvaldo hay otras tecnologías pero la perimetría blanco-blanco sigue siendo en eso sí un gold standard todos se comparan con ella y por otro lado hay múltiples análisis sobre la posibilidad de hacer rendir más a este perimetría blanco-blanco analizando bueno el tamaño de los estímulos la distancia de la frecuencia de los exámenes y todo lo que yo le hacía referencia en la presentación no obstante la subjetividad está de todos en todos estos puntos puesta sobre el examen clínico y recalcar lo que dije en la presentación de no hay estudios para hacer con un solo estudio diagnóstico o progresión en forma certera eso debe ser evaluado en cada caso y es lo que va verdaderamente aportar valor al trabajo médico en el análisis integral de todos los estudios ayudan mucho los software esto que tenemos ahora ayudan parece que el análisis por clusters es prometedor pero todos sirven para algunas cosas y dejan de lado a otras por eso hay que saber utilizarlo yo he tratado en el transcurso de la charla de ir diciendo las virtudes de unos u otros pero no se pueden utilizar en forma aislada o sea tiene que ser en el contexto del OCT analizando los cambios clínicos los valores de la previsión el tipo de glaucoma la del paciente o sea debe ser hecho en un análisis que tenga una abordaje integral perfecto doctor bueno muchas gracias a todos excelentes las presentaciones la verdad que para mí es un placer haberla compartido con todos ustedes gracias a la SOC por todo el esfuerzo que está haciendo gracias al CAO por estar siempre apoyándonos gracias al doctor que me ayudó mucho en la organización doy la palabra al doctor Small que va a ser el encargado del CAO bueno muchas gracias me escuchan bien perfecto doctor bueno agradecer a todos los colegas por la excelente presentación que han tenido bueno esta es la nueva SOC esta es la nueva SOC que nos está estamos construyendo entre todos a partir del cambio que se hizo hace tres años es importante que bueno que estemos todos en esto y realmente es un orgullo con estas presentaciones y sabemos que en nuestra provincia tenemos excelentes profesionales destacados que saben mucho y podemos aprender el próximo actualizando va a ser el 10 de junio se va a tratar de oculoplastia así que bueno los invitamos para que para que estén presentes no nos olvidemos de que la nueva SOC está involucrando a todos los colegas o sea todos tenemos que estar acá y es importante que sigamos luchando juntos por el progreso de nuestra especialidad y por fijar también nuestra profesión tanto en lo económico como en lo científico así que les agradezco por su participación a todos muchas gracias buenísimo bueno salió hermoso muy bueno muchas gracias chicos